Andinos del Perú Porque no me quieres ver, porque no me quieres ver Yo jamás te seguiré, yo jamás te buscaré Aunque muera por tu amor Yo jamás te seguiré, yo jamás te buscaré Aunque muera por tu amor Los regalos que te di, los regalos que te di Si no quieres bótalos, si no quieres quémalos Pero no lo vuelvas a mí Si no quieres bótalos, si no quieres quémalos Pero no lo vuelvas a mí En Lima, Freddy Maldonado, Guamán Tu amigo guermatino de corazón Los regalos que te di, los regalos que te di Si no quieres bótalos, si no quieres quémalos Pero no lo vuelvas a mí Si no quieres bótalos, si no quieres quémalos Pero no lo vuelvas a mí Si no quieres bótalos, si no quieres quémalos Pero no lo vuelvas a mí Si no quieres quémalos, si no quieres quémalos Pero no lo vuelvas a mí Y como lo goza, Raúl Pulca Que en Olmos, con cariño Mucha risa me parece al escuchar de tu amor Mucha risa me parece al escuchar de tu amor Que andas de mano en mano, que a mí me causa dolor Que andas de mano en mano, que a mí me causa dolor Ya no regreso contigo, porque tienes otro amor Ya no regreso contigo, porque tienes otro amor Muchas veces te burlaste de mi humilde y pobre amor Muchas veces te burlaste de mi humilde y pobre amor Con besitos me decías que no me ibas a olvidar Con besitos me decías que no me ibas a olvidar Andes, dos, del Perú Andes, dos, del Perú Andes, dos, del Perú Mucha risa me parece al escuchar de tu amor Mucha risa me parece al escuchar de tu amor Que andas de mano en mano, que a mí me causa dolor Que andas de mano en mano, que a mí me causa dolor Ya no regreso contigo, porque tienes otro amor Ya no regreso contigo, porque tienes otro amor Muchas veces te burlaste de mi humilde y pobre amor Muchas veces te burlaste de mi humilde y pobre amor Con besitos me decías que no me ibas a olvidar Con besitos me decías que no me ibas a olvidar Con besitos me decías que no me ibas a olvidar Con besitos me decías que no me ibas a olvidar Con besitos me decías que no me ibas a olvidar Gracias por ver el video.